Y damos entonces la bienvenida oficialmente y agradecerles por supuesto a cada uno de ustedes por haberse sumado en esta tarde. Ahí Graciela y Ana, bienvenidas, las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todo el equipo que nos va a acompañar hoy, a todos los participantes, muchos de ellos han estado presentes también en la primera y en la segunda jornada. Es un gusto para Confebi, en nombre de Alejandro Martínez, que es el presidente y que hoy no pudo estar presente por cuestiones de agenda, les doy la bienvenida a esta tercera jornada y también la última, donde seguramente tanto la primera como la segunda nos han aportado y nos han enriquecido este trabajo que estamos realizando en un conjunto de facultades de ingeniería que incluye a todo el país. Algunas con un proceso de convocatoria más avanzado, otras seguramente entrarán paulatinamente durante el año 2024 y 2025. Así que de mi parte, bienvenidos. Aprovechan la jornada. La idea es que por último tengamos un espacio de consultas. Así que bueno, Chelly, acá la presidenta de la Comisión de Enseñanza dirá unas palabras y seguramente te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Ana. En primer lugar, saludarlos. Quiero comentarles que, bueno, este desarrollo de estas tres jornadas, esta es la tercera jornada, la verdad que fue un esfuerzo importante de parte de CONFELI, que me parece que es importante en este momento, en un momento en que realmente estamos lanzando las primeras convocatorias para este nuevo proceso de acreditación, donde estamos iniciando una etapa con nuevos estándares, donde por lo tanto los cambios que esto implica, más allá de que cada una de las unidades académicas nuestras han participado ya en procesos de acreditación, estos cambios que implican los nuevos estándares generan preguntas, interrogantes, cuestiones, que en muchos casos requieren también poder hablar, poder debatir. Y la idea de llevar adelante estas jornadas que surgió de la Comisión de Enseñanza, aquí está Luis acompañándome, Luis Garaventa, el secretario de la Comisión de Enseñanza también, surgió de aquí, fue conversada también con Presidencia de CONFELI para ir conformando y dando la forma que estas jornadas tienen y que esperamos que sean útiles sobre todo. Evidentemente han tenido una participación enorme, lo cual significa que efectivamente estamos todos necesitando dialogar, estamos necesitando intercambiar ideas, y espero que esta tercera jornada tenga la acogida y tenga la llegada que han tenido las otras dos, que ha sido realmente impresionante. Hoy nos acompaña Daniel Morano, todos ustedes probablemente a Daniel lo conocen, pero voy a hacer una breve presentación. Daniel es ingeniero electromecánico, fue decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económicas, Económicos Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Fue presidente de CONFELI, integrante de la Comisión de Acreditación que propuso el libro verde en el año 2000, e integrante de la Comisión de Acreditación que propuso el libro rojo en el 2018. Fue coordinador del Programa de Calidad Universitaria y del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros de la Secretaría de Políticas Universitarias. Actualmente es docente y coordinador del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Luis, y codirector académico del Laboratorio MESEC de la Universidad Nacional de Misiones. Va a ser realmente un gusto para todas y todos nosotros escuchar a Daniel, y a partir de lo que él presente, vamos a tener la oportunidad luego, todos los participantes, de hacer las consultas que quieran. En principio, como dijo Anita, por chat, y las recuperaremos, Luis o Ana estarán luego recuperando esas preguntas del chat para intercambiar con Daniel. Entonces, el tema de hoy lo hemos titulado Acreditación Nacional y ARCUSUR, consideraciones a partir de esto. Y estamos entonces con Daniel. Te escuchamos, Daniel. Buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Graciela, por la presentación. Muchas gracias, Anita, Ana, Luis, Mercedes. Un gusto para mí y formar parte de este panel de tres jornadas que comenzó con la presentación de parte de Coneau. Ana, Marcela, Martín y Daniela. Luego Claudia, que la verdad que Claudia fue sumamente interesante el tema. Una de las partes que voy a retomar precisamente es lo que planteó Claudia en su momento. Y luego el fondo de la cuestión, es decir, cómo vamos o llevamos adelante nuestro proyecto académico a partir de los resultados de aprendizaje, a partir de las mediaciones pedagógicas y, lo más importante, quizás, a partir de las evaluaciones como para certificar que los estudiantes y las estudiantes realmente logran los resultados de aprendizaje que aportan a las competencias de egreso que nos planteemos para cada una de nuestras carreras. En este sentido, el punto, digo, y voy a plantear cosas que posiblemente para algunas facultades sea tiempo pasado, porque ya no solo que están en el marco del proceso, sino que tienen que entregar todo el 31 de mayo, pero también es cierto que hay otras facultades entre las cuales incluye la mía, que tenemos que entregar el 15 de diciembre de este año algunas carreras y luego, bueno, obviamente 2024 y 2025, según nos vaya tocando en la agenda. La charla, por lo tanto, vuelvo a repetir, para quienes tienen que entregar el 31 de mayo les pido disculpas porque hay cosas que ya la tuvieron que hacer seguramente, pero digo, vamos a plantearlo en general. En primer lugar, como siempre lo ha hecho, Coneau llama a talleres, ¿no es cierto?, para explicar el proceso, las características, la información, la carga de las fichas, cómo funciona el sistema, etcétera, tanto para las integrantes de las distintas carreras como para responsables de parte de la facultad, así como las personas de las facultades que tienen que cargar los datos. En ese sentido, antes, quienes han pasado por acreditaciones anteriores, sabíamos que eran reuniones que se hacían en Buenos Aires durante uno o dos días. Coneau en este momento ha desarrollado una serie de videos que para mi gusto están muy bien hechos, son videos muy cortos, muy puntuales. Entonces, aquí viene, en mi opinión, y si lo quieren tomar como una sugerencia, digo, no es el término ideal, pero la sugerencia mía es que esos videos, una vez constituida la comisión de autoevaluación de la facultad y de cada una de las carreras, digo, trabajando en conjunto, vean estos videos de forma conjunta. Quizás no todos todos, pero sí los temas fundamentales de cada uno de ellos para ver qué se plantea y, por lo tanto, de qué manera comenzar a la primera tarea fundamental que planteó Claudia Guzmán y que es tener toda la información disponible que luego tenemos que cargar a Coneau Global a partir de los sistemas de información que tengamos disponible, sea en la universidad, sea en la facultad y algunos quizás a nivel de las carreras. En ese sentido, entonces, vuelvo a repetir, creo que Coneau ha avanzado mucho en cuanto a lo que nos está brindando como para que podamos prepararnos y fundamentalmente aquellos que nunca han participado de un proceso de acreditación previamente y vuelvo a repetir, mi sugerencia es, vean estos videos. Voy a compartir pantalla, que no hice una presentación tradicional, sino que en función de que algunos todavía no tienen acceso a Coneau Global, escribí un documento que no tiene nada de mi parte prácticamente, es todo copiado y pegado, pero es como para que tengan todo el documento junto. Precisamente, comienzo este documento con lo que, copiado y pegado de la página de Coneau, que son los videos a los cuales le hice referencia. Estos videos, capacitación para la autoevaluación, alguno muy básico que habla de la autoevaluación, la autoevaluación de segunda fase, etcétera, etcétera. Cuáles son las resoluciones ministeriales. Para distintas carreras, fíjense que dejé todo tal cual está, acá tenemos ingeniería e informática, las resoluciones de estándares. La carga de la Coneau Global, acá explica claramente uno de los temas fundamentales, el tema plan de estudios y plan de estudio vigente, plan de estudio de transición y nuevo plan de estudios. Si ocurriera, digo, podría ocurrir o no. Hay facultades que ya avanzaron en los nuevos planes de estudios y ahora no necesitan un nuevo plan. Otras que no, que esperábamos la acreditación para sacar el nuevo plan. Reportes del cuerpo académico, la autoevaluación, etcétera. Los aspectos a tener en cuenta en la presentación, son otros temas del video, qué es lo que es ARCUSUR, y un tema fundamental. Y yo acá lo relaciono mucho con lo que nos pasa con nuestros estudiantes durante el dictado de nuestras asignaturas, y es, ¿qué va a tomar en el parcial, profesor? Y para los estudiantes, obviamente que sabemos que eso significa mucho. Y para nosotros significa dónde ponemos el foco en lo que realmente deben saber nuestros estudiantes cuando terminan de cursar y aprobar nuestra asignatura. Fíjense que Coneau está disponible la capacitación para los pares evaluadores. Y vuelvo a repetir, no es un tema menor de verlo. Muchos son idénticos, los videos son idénticos a los que nos ponen para las facultades, pero hay algunos que son, particularmente, cómo realizar el proceso de evaluación de parte de los pares. Por lo tanto, nos está diciendo que nos va a tomar profesor. Y ese también me parece un gran avance con respecto a ciclos anteriores de acreditación, en cuanto a que está totalmente disponible la forma en que vamos a ser evaluados. Y por lo tanto, si es la forma en que vamos a ser evaluados, ¿de qué manera debemos presentar toda la documentación y toda la información? ¿Y qué información debemos poner? ¿Y qué información debemos autoevaluar para que realmente los pares puedan llevar adelante su tarea en el marco de lo que fijan los estándares? Bueno, aspectos a tener en cuenta, condiciones de la organización, etc. El segundo punto es Coneau Global. Yo acá lo único que hice fue un resumen de los puntos y las fichas disponibles en Coneau Global. Vuelvo a pedir disculpas para los que tienen que entregar el 31 de mayo, porque ya lo deben haber llenado a la gran mayoría. Pero fíjense que hay tres niveles de datos. Datos de la institución, lea cede la universidad, datos de la unidad académica y datos de la carrera. Los datos de la institución son muy generales. Datos generales, cuerpo académico, que en realidad es como llamamos nosotros a cada uno de los cargos, si es equivalente a la paritaria nacional o tenemos alguna particularidad, la lista de inmuebles y la lista de ámbitos de práctica, las fichas de ámbitos de práctica. Y acá voy a detener en un punto, digo, no es lo central de la charla, pero esencialmente en la ficha de ámbito de práctica, aparte de toda la información que había que poner históricamente de las dimensiones, de las condiciones de iluminación, condiciones de ventilación, salidas, está implícito también todas las condiciones de seguridad. Eso sigue estando, hay que ponerlo, de hecho no es un tema menor para nuestras facultades, y los ámbitos de práctica, estas condiciones de seguridad, luego se repiten de alguna manera en las fichas de actividades curriculares, en las cuales cuando está el punto 10, que es la autoevaluación de parte de los docentes, uno de los puntos que los docentes tienen que autoevaluar, es cómo es la condición de seguridad en los ámbitos en los cuales se desempeña. Y un tercer aspecto clave es, ¿qué hacemos en materia de higiene y seguridad en las prácticas particularmente de formación experimental de nuestros estudiantes? De manera tal que allí debe haber, digo, lo ideal, obviamente, y debería existir, una política integral de la institución que tenga en cuenta todo este aspecto. Pero a partir de allí, con las particularidades propias, esto, ¿de qué manera se trabaja en cada laboratorio, en cada edificio y en cada laboratorio? ¿De qué manera se trabaja con los docentes, que en definitiva son los responsables de cada laboratorio? ¿Y de qué manera se vuelca a los y las estudiantes cuando realizan prácticas en estos laboratorios? Digo, pasó, lo hablábamos el otro día con Graciela, como que quedó que ese tema esté un poco en el aire, pero la política de seguridad de la institución hay que tenerla en cuenta. Luego los datos de la unidad académica, datos generales, la oferta académica general, la estructura y organización, políticas institucionales, alumnos y graduados, aquí es información de ocho años y por cohorte, es decir, los que han migrado del sistema en el medio de estos ocho años, por ahí la construcción de esta información no puede no ser sencilla, quienes no han migrado no debería ser compleja, pero digo, cuanto más completa esté la información a cargar, mejor es, porque si no lo probable que ocurra que los pares, si hay información que no esté completa, pidan información a último momento durante la visita. Por lo tanto es conveniente hacer el esfuerzo previamente y durante un tiempo, y no tener que hacerlo contra reloj en el momento o de la visita o de cuando hay que responder la respuesta a la vista, que normalmente suele creer, si mal no recuerdo son 15 días. En cuanto a las, y la infraestructura, y acá ya la infraestructura de la unidad académica, los ámbitos de práctica, con todos los detalles en cada una de sus fichas. En cuanto a las fichas, y me voy a detener con cierto detalle, porque, y esta es una opinión totalmente personal, que creo que la gente de Coneau no comparte del todo, yo dice todo es importante, y es cierto, digo, tenemos que cumplir todo el estándar. Pero creo que, en mi opinión, por eso digo es personal, es el eje de nuestro proyecto académico, y por lo tanto, es el eje de lo que debemos demostrar, porque todo lo demás está relacionado con esto, y que son el verdadero cumplimiento de nuestro proyecto académico, que es el plan de estudios, pero a partir de la implementación y de las actividades curriculares que desarrollamos nosotros como docentes en cada una de nuestras asignaturas. La ficha de actividades curriculares, y no es casualidad, es una de las que más sub-item tiene, fíjense, tiene 11, de las cuales, lo primero, el título de la actividad curricular, el nombre de nuestra asignatura, luego el programa analítico, contenidos y competencias, a las cuales aporta, o dicho en término de estándar, los ejes curriculares, si es que alguna carrera decide trabajarlo en formato de los ejes, como finalmente quedó en el estándar, y no en el formato que propone con FEDI en el libro rojo. La clasificación de la asignatura y la carga horaria, si hay más de una cátedra en esa asignatura, la bibliografía, y la disponibilidad de la bibliografía, es decir, dónde los estudiantes y las estudiantes pueden acceder a esa bibliografía, que puede ser física o virtual. El equipo docente, la evolución de los alumnos en los últimos ocho años, en la asignatura, si tiene comisiones, si hay modalidad de evaluación a distancia. Y acá viene otro tema importante. Si nosotros declaramos que el 30% de la carrera o más se hace por modalidad de distancia, Coneau tiene la obligación de evaluar nuestra modalidad a distancia en el marco del sistema institucional de educación a distancia, el CIEP de nuestra universidad. Si no declaramos que hacemos realmente una formación a distancia, si usamos las plataformas y demás, pero como soporte de una modalidad esencialmente presencial, no debemos, no va a ser evaluado el sistema de educación a distancia. Así que bueno, ahí hay un tema a considerar, más allá yo creo de la importancia innegable que hoy tiene y migrar hacia sistemas de distancia, híbridos, de hecho con FEDI estamos con el proyecto de laboratorios remotos, digo, pero a la hora de la acreditación, ver muy bien que se escribe, porque si no hay que someterse a otra evaluación. Y acá viene otro tema, el punto 10, autoevaluación del equipo docente y que hay toda una serie de puntos que el equipo docente debe autoevaluar. Aquí es muy importante en mi opinión el diálogo de las comisiones curriculares o de carrera con los equipos docentes para que haya una confluencia entre la opinión micro de cada docente o cada equipo docente con su asignatura y el general de la institución y sobre todo el conocimiento de parte de los equipos docentes de las políticas institucionales. Otra información. Otras fichas son las vinculaciones al cuerpo académico, investigación, convenios, fichas de vinculación. Y finalmente la carrera. Bueno, ¿esto por qué está en unidad académica? Porque puede ocurrir que una asignatura se dicte para más de una carrera. Entonces, están todas las asignaturas de toda la facultad y luego se la vincula con las carreras. Para la carrera que queda, la organización de la carrera, datos generales, estructura de gobierno de la carrera, evaluación en los planes de estudios, el cuerpo académico de la carrera, de nuevo estudiantes y graduados con articulación con otras carreras, alumnos de la carrera, ingresantes por cohorte, cursantes por cohorte de los últimos ocho años, graduados por cohorte, seguimiento, políticas de seguimiento y acciones concretas de seguimiento de graduados, infraestructura. Y finalmente viene lo que sí es esto, decir, yo acá esencialmente estoy repitiendo lo que dijo y muy bien dicho lamentablemente en poco tiempo Claudia Guzmán. Finalmente viene la guía de autoevaluación y acá viene el cierre de la acreditación de alguna manera con la auto, perdón, no de la acreditación, de la autoevaluación. Luego la acreditación termina presentando esta autoevaluación a Coneau, lo leen los pares, la visita de los pares, la opinión de los pares, la respuesta a la vista y allí se supone que recién termina el proceso. Pero termina la autoevaluación y la autoevaluación es un proceso fundamental sobre todo para que sirva como una herramienta fundamental para saber dónde estamos parados en un momento dado de la carrera. Definitivo, la autoevaluación es una foto de la situación en que estamos en un momento dado, pero esencialmente el hecho de decir hacerla a partir de todas las evidencias que fuimos recolectando y de toda la información que tuvimos que generar para posteriormente cargar a Coneau-Lobal. En tal sentido, el primer punto que tenemos que considerar cuando hacemos la autoevaluación y allí somos nosotros mismos como carrera, como facultad, los que estamos estamos determinando si la carrera cumple el estándar o no lo cumple, teniendo en cuenta que el estándar es un mínimo y que al cumplir ese mínimo nosotros en teoría deberíamos acreditar por seis años si es que los pares consideran lo mismo, es decir, comparten la información que podamos cargar de la facultad, pero que por sobre ese mínimo siempre tenemos que realizar mejoras permanentes y como salían algunas viejas resoluciones de Coneau, acreditar por seis años pero seguir adelante con el plan de desarrollo para el logro de la excelencia, eso era lo que decían las resoluciones de la Coneau. Si nosotros nos vamos a plantear de que de base consideramos desde la autoevaluación que cumplimos con estos mínimos le hace el estándar, primero que tenemos que demostrarlo y que la autoevaluación sea lo suficientemente sólida como para que a la vista de los evaluadores realmente los evaluadores validen y compartan de que realmente la carrera cumple el estándar. Por lo tanto, un punto clave es que la autoevaluación debe ser exhaustiva, precisa, debe reflejar la situación de la carrera en cada uno de los puntos de evaluar y considerando toda la información proveniente de docentes, de estudiantes, de graduados y de representantes del MED. Coneau ustedes van a ver que en algún momento plantea la palabra déficit. Déficit es si nosotros llegamos a la conclusión de que realmente no cumplimos algo del estándar y decimos esto no lo cumplimos, vemos un déficit, pero tenemos nos vamos a comprometer y hay que presentar un plan creíble y ejecutable para que ese déficit se levante en los próximos tres años, es decir, tener una acreditación por tres años y una segunda fase de los tres años para verificar el cumplimiento de los compromisos, de los déficits salen compromisos que deberá cumplir la carrera. Por lo tanto, un tema clave es si nosotros consideramos que nuestra carrera cumple el estándar, es decir, cumplimos ese mínimo que nos marca la pauta ministerial, entonces no debemos plantear déficit, es decir, lo que sí vamos a plantear y el déficit da lugar a un plan de mejora, por lo tanto, no vamos a plantear un plan de mejora, sino lo que vamos a plantear es un plan de desarrollo con vistas a la mejora continua o, parafraseando, vuelvo a repetir, a viejas resoluciones de Coneau al logro de la excelencia. ¿Cuál es esa excelencia? Es otro problema, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Entonces, tanto la acreditación nacional como Arcusur plantean claramente y el propio Coneau Global plantea claramente cuáles son los datos y las evidencias en las cuales se deben basar los juicios evaluativos y, por lo tanto, esto luego debe ser leído y validado o no por los pares evaluadores o preguntado en la visita. Los pares evaluadores deben verificar el cumplimiento de estos juicios evaluativos y acá hay un tema que esto, el par evaluador, nosotros sabemos qué se le pide al par evaluador. Arcusur también tenemos la guía de los pares evaluadores disponible, que yo ahí, en este documento está el link. Pongámonos en la situación de evaluador y veamos qué debemos responderle, qué nos va a tomar profesor. Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales que debemos considerar para demostrar que realmente cumplimos el estando. En el caso de que la autoevaluación determine que se cumple con los criterios indicadores, lo recomendado, Arcusur lo exige, la nacional, en mi opinión, no lo exige, pero, digo, si decimos que cumplimos deberíamos, lo coherente sería presentar un plan de desarrollo en el sentido que incluya quizás algo a nivel unidad académica transversal o al menos las ingenierías de nuestras facultades tenemos problemas comunes y después hay particularidades propias de cada carrera, qué sé yo, no es lo mismo una carrera que se dicta desde hace 40 años a una carrera que se está dictando desde hace 8 años o menos o particularidades del cuerpo docente, proyectos de investigación, lo que fuera que haya que una carrera reforzar algún aspecto particular. Este plan de desarrollo y acá viene otro punto fundamental, uno de los cambios que propone el Consejo de Universidades y lo aprueba finalmente en esta acreditación es que la acreditación de las carreras y esto es válido para cualquier carrera de grado y cualquier carrera de posgrado, esté relacionado con el plan de desarrollo institucional y desde la vista de Coneau con la evaluación institucional de la universidad. Es decir, que la política institucional que se fija en el plan de desarrollo institucional, cuando hablo institucional estoy diciendo a nivel universidad, debería luego bajar y esas grandes líneas plantearse a nivel de unidad académica y abajo de la unidad académica a nivel de cada carrera, pero en una coherencia entre institución, unidad académica y carrera. Esto está escrito y está aprobado en la resolución 989 del 2018 denominado documento marco sobre formulación de estándares para la acreditación de carrera de grado. Acá lo voy a presentar de otra manera porque está saliendo muy feo, creo, lo que sigue. Y acá no vamos a hablar ni vamos a dar una charla de plan de desarrollo institucional pero básicamente un plan de desarrollo institucional que yo creo que un impulso en los últimos años de parte de la Secretaría de Políticas Universitarias y la mayoría de las universidades lo ha realizado con mayor o menor participación de las unidades académicas, eso depende de cada universidad, pero en general cada universidad tiene un plan de desarrollo institucional vigente en donde se fija visión misión propósitos institucionales objetivos y lineamientos estratégicos como mínimo en las áreas académicas de investigación y desarrollo de extensión vinculación y transferencia y de gobierno en gestión y en general los planes de desarrollo institucional tienen dos fases una fase de mediano y quizá largo plazo que define objetivos y metas con un horizonte plurianual por ejemplo a 10 años y una fase 2 una vez que el órgano de gobierno consejo superior aprueba esta fase 1 comienza la fase 2 que es operativa y que en general tiene un horizonte de ejecución anual hasta por una cuestión presupuestaria por ahí algún proyecto que se estira plurianual pero esencialmente que es qué acciones vamos desarrollando para los objetivos y lineamientos estratégicos que definimos en cada una de las áreas y la fase 2 obviamente que surge del análisis de las debilidades y amenazas y sobre la base de las fortalezas y oportunidades que permita avanzar vuelvo a repetir en el logro de este horizonte plurianual yo charlando con algunos amigos de CONFED y le decía yo no sé si la facultad de ustedes ha participado alguien o no en el plan de desarrollo institucional de su universidad pero si no designe como decanos ¿no? designen algún secretario o alguien que por lo menos tome el plan de desarrollo institucional y lo analice y vea qué es lo que está escrito porque es y vuelvo a repetir yo no sé qué nos van a pedir de ARCUSUR extra pero por ejemplo la dimensión institucional de ARCUSUR nos pide esto nos pide de qué manera si hay un plan de desarrollo institucional y un plan de desarrollo por unidad académica cuando digo nos van a pedir estoy hablando de CONEAU por cierto si algo más que los que nos piden en la nacional o no de hecho hay una ficha de auto evaluación de ARCUSUR que ya la vamos a ver asociado al plan de desarrollo institucional está la evaluación institucional que obviamente es un arcudo firmado de la universidad con CONEAU la mayoría vuelvo a repetir de las universidades tiene una evaluación institucional vigente la duración de seis años normalmente por supuesto que a nivel universidad pero normalmente con participación de las unidades académicas se auto evalúan las funciones como decía una especie de foto y esto la lógica de la evaluación institucional es similar a la acreditación donde estamos parados en el momento en que hacemos la auto evaluación a unos años vista para atrás y cómo seguimos para adelante en el caso de la acreditación para cumplir un estándar en el caso de la evaluación institucional para cumplir con un plan de desarrollo institucional aparecen análisis recomendaciones de la evaluación anterior de qué manera las cumplimos la universidad envía el informe a CONEAU igual que con la acreditación que tenemos que enviar el informe a CONEAU sigue la visita de los pares y acá me olvidé de poner las recomendaciones de los pares y luego la respuesta idéntico pero la evaluación institucional y el plan de desarrollo de unidad académica ámbito unidad académica en teoría debería estar enmarcado en el PDI institucional considerando las recomendaciones de la evaluación institucional caso concreto hay algunos problemas detectados en la evaluación institucional en el servicio de biblioteca bueno sin lugar a duda que impacten las carreras las universidades que tienen una biblioteca central evidentemente que impacten la unidad académica y luego impacten la carrera bueno cómo se maneja eso y en qué nivel de acuerdo al tipo de servicio que sea lo doy como un ejemplo nada más y así como ese tantos otros el tema del ingreso es otro tema que en general suele ser transversal a la institución de allí cada unidad académica tiene con sus particularidades propias y por ahí en algunos casos algunas carreras con sus particularidades propias entonces todo esto aparece en la evaluación institucional y la universidad tiene un plan para ir adelante en el cual deberían marcarse cada unidad académica con sus particularidades propias el PDI por lo tanto de la unidad académica debe considerarlo transversal a todas las carreras o como mínimo la de ingeniería digo acá hay mucha gente que son por ejemplo facultad de ciencias exactas y naturales o parecidas en donde ingeniería capaz que sean dos carreras y hay carreras de ciencias exactas bueno tal vez no sea esta PDI común a todas las carreras pero sí al menos a las de ingeniería del PDI de unidad académica como decía derivar el PDI de cada carrera con las particularidades propias y por supuesto en general esto se suele hacer durante el proceso de auto evaluación es decir surgir en la auto evaluación del proceso de acreditación allí vemos dónde estamos parados y qué podemos plantear hacia futuro y si bien no es obligatorio siempre es conveniente que esté aprobado por el órgano de gobierno de la facultad le hace consejo directivo consejo académico etc el plan de desarrollo a presentar a CONEAU de la unidad académica debería contener al menos la fase 1 objetivos metas etc y la fase 2 si lo parafraseamos con la obligación que tenemos con un plan de mejora por lo menos algunas acciones o los títulos de las principales acciones para un horizonte de los próximos 3 años el PDI de unidad académica y de cada carrera digo por allí en la situación en que estamos hoy ni que hablar quienes presentan el 31 de mayo no tenemos tiempo de hacer un PDI participativo al interior de la unidad académica de todas las funciones de la universidad por ahí podemos acotarlo a las carreras a la función académica de grado pero lo mínimo que debe considerar son las condiciones del estándar nacional que en ese PDI estén considerados cada uno de los puntos de las condiciones del estándar nacional léase el anexo 4 de cada una de las resoluciones y finalmente la guía de autoevaluación de Coneau Global acá copié y pegué no hay nada de producción propia simplemente para que la tengan disponible fundamentalmente aquellos que no pueden acceder y los que podemos acceder tenemos que ir abriendo una por una entonces acá como que está copiado todo junto de hecho lo había hecho para mi facultad para tener en un solo documento todo están los links pero los links para ser válidos ustedes deberían estar loggeados a Coneau Global si están loggeados a Coneau Global y linkean va a entrar como si estuvieran adentro por supuesto que la autoevaluación son las cinco condiciones que fija el anexo 4 del estándar condiciones curriculares actividad docente actividad de los y las estudiantes las condiciones de evaluación y las condiciones organizacionales déficit y naturaleza de los problemas en el caso que la autoevaluación defina que haya déficit o donde estamos parados y por lo tanto el plan de desarrollo y finalmente planes de mejora es lo último que tenemos que plantear fíjense acá está copiado está muy interesante como está planteado Coneau Global el primer punto condiciones curriculares planes de estudio y formación evalúe autoevaluación tenemos que escribirlo el grado de cumplimiento de los estándares en su plan de estudio teniendo en cuenta los aspectos prescriptivos y formales como los aspectos que tienen que ver con su implementación aquí y dice aspectos a tener en cuenta para responder y que tenemos que estudiar profesor para responder esta pregunta tenemos que analizar el perfil de los planes de estudio vigentes que por supuesto va a estar cargado los contenidos curriculares y las competencias establecidas en los planes de estudio vigentes y su desarrollo en los programas analíticos el diseño y la estructura curricular las instancias existentes de integración horizontal y vertical de hecho los profesores en su ficha de autoevaluación cada actividad curricular tiene que evaluar cómo se articulan horizontal y verticalmente con otras asignaturas de la carrera la formación práctica carga horaria ámbitos de equipamiento utilizados existencia de instrucción sobre procedimientos de seguridad y bioseguridad lo que les decía la supervisión de las actividades modalidades de evaluación estrategia de transición definidas en el caso que existan dos o más planes de estudio y los resultados cuántos estudiantes se convierran a un nuevo plan etcétera y hace preguntas orientadoras incluso considera que la carrera dispone de los recursos físicos y humanos necesarios para una adecuada implementación de los planes de estudio y están los puntos relacionados con este criterio dónde está la información y luego hay que adjuntar normativa institucional relacionada con eso le hace el plan de estudio le hace esto de los estudiantes le hace cada uno de los puntos relacionados en Conea Global es decir esta normativa va a estar cargada en Conea Global y nosotros acá tenemos que linkearla en la autoevaluación diciendo está en esta normativa esto que dije acá está en esta normativa en esta otra en esta otra y un análisis integrado de la dimensión es decir cada uno de los puntos que marcan la condición cada uno de los criterios e indicadores marcamos si hay déficit o no si queremos acreditar por seis años obviamente no tenemos que tildar ningún déficit y una descripción de cómo consideramos el resumen de cada uno de los puntos contenidos en este caso en la condición número uno que es todo lo relacionado con el proyecto cadena de la misma manera la actividad docente la cantidad de docentes está en la otro tema fundamental los docentes tenemos que no cargar el currículum directamente sino que linkearlo y mayoritariamente con el CBR se puede cargar hay una opción en Conea Global de que sea no sea directamente de CBR para aquellos docentes sobre todo de educación simple que no lo usan pero lo ideal es el linkeo al CBR y esos linkeos es algo muy muy de carga de datos pero muchas veces aparecen problemas que no se ven en la ficha de los profesores porque no está adecuadamente linkeado o no está el mismo mail que pusieron en el CBR con el mail que pusieron en Conea Global etcétera y esa va a ser información faltante información que luego va a ser pedida por lo tanto hay que chequear muy detalladamente esta información por lo tanto es conveniente tener la información con un tiempo de antelación para que después los encargados de la carga puedan hacer el chequeo y eventualmente corregir toda información que no esté adecuadamente cargada de nuevo preguntas orientadoras puntos relacionados con este criterio que hemos cargado docentes que participan en actividades de vinculación investigación y desarrollo tecnológico qué proyectos tenemos tenemos que cargarlo qué docentes participan etcétera la vinculación por el medio fíjense que siempre aparece la palabra evalúe evalúe el desarrollo de las actividades de vinculación las que hemos cargado en función de las políticas definidas institucionalmente las políticas definidas institucionalmente significa las definidas a nivel universidad y de aquí viene relación con el plan de desarrollo institucional con las normativas institucionales etcétera tenga en cuenta la actividad de extensión asistencia técnica consultoría y transferencia cantidad de proyectos preguntas orientadoras etcétera actualización y perfeccionamiento del personal docente aspectos a tener en cuenta siempre lo mismo si hay que marcar algún déficit o no de la dimensión 2 y de la misma manera la dimensión 3 de los estudiantes la dimensión el análisis integrado mecanismo de seguimiento instancia de apoyo académico para estudiantes y otro aspecto no mencionados en esta tabla condiciones de evaluación lo dijeron los representantes de Coneau en la primera reunión de este ciclo en donde esta es una de las novedades del estándar en el estándar anterior estaba pero no de manera tan explícita por lo tanto y recuerdo que lo dijo Ana Filipa muy claramente dijo ustedes deberían plantear normativa procedimiento y cómo se cumple y lo cual es digo perfecto digo el resumen es decir no sólo tenemos que tener una normativa o procedimientos definidos para la evaluación y seguimiento de nuestro plan de estudios en un plazo que será semestral será anual algunas cosas a nivel semestral otras serán a nivel anual pero esencialmente cómo hacemos también para cumplirlo realmente a ese procedimiento fíjense preguntas orientadoras considera que el funcionamiento de las instancias responsables del diseño y seguimiento del plan de estudios generan una mejora en los diferentes aspectos del desarrollo curricular en los planes de estudios de la carrera y acá viene un punto ¿qué hace la comisión curricular o comisión de carrera para analizar el plan de estudios y plantear detectar los problemas y plantear posible solución de mejora y los problemas pueden ser de lo más variado pueden ser desde problemas de equipo docente que es muy acotado en relación con la cantidad de estudiantes pueden ser problemas de infraestructura no adecuada de laboratorios problemas de relación docente-estudiante sabemos que pasa es decir son muchos los aspectos que entran en el análisis de un plan de estudio y prácticamente está relacionado con cada uno de los puntos que hace que se pueda llevar adelante adecuadamente en la implementación léase en cada una de las actividades curriculares el proyecto académico que nos planteamos en la ordenanza del plan de estudios fíjense en el marco de las instancias de seguimiento del plan de estudios se incluyen procedimientos para evaluar los aprendizajes de los estudiantes en actividades curriculares puntuales o de manera transversal digo de qué otro aspecto de qué manera nosotros vamos evaluando el logro yo perdón me voy a usar por una cuestión de convicción la terminología del libro rojo las competencias o los resultados de aprendizaje o el logro parcial de competencias como dice Coneau Global primero a un nivel bajo segundo a un nivel medio y tercero a un nivel alto a mí me gusta primero, segundo y tercer nivel de dominio en el sentido de realmente lo van logrando a lo largo de la carrera cómo lo evaluamos cómo vamos chequeando esa información de qué manera vamos trabajando con los equipos de cátedra para ir ajustando estos aspectos y máxime cuando estamos hablando si hemos decidido plantear un plan de estudio por competencias estamos cambiando un paradigma formativo histórico con la que nació nuestra ingeniería y en segundo lugar estamos poniendo en marcha un nuevo plan entonces estas condiciones de evaluación resultan fundamentales y seguramente van a ser muy miradas y detalladas en cuanto al análisis por parte de los pares evaluadores de qué manera las actividades y los resultados de las instancias de seguimiento aportan a los procesos de autoevaluación y acreditación de la carrera es decir básicamente lo que le decimos a la CONEAU en realidad debería ser un proceso sistémico y regular que llevemos adelante en nuestras carreras en nuestras unidades académicas acá están los puntos relacionados con el criterio seguimiento de graduados hay aspectos del seguimiento de graduados la ficha de graduados que implican inserción laboral por ejemplo es decir la información que debemos tener de nuestros graduados y allí es donde también se ve un punto fundamental qué opinan los graduados del logro de las competencias de egreso están satisfechos no están satisfechos y cómo se inserta esa información luego en los mecanismos de evaluación análisis integrado de la dimensión seguimiento del plan de estudio mecanismo de seguimiento de graduado otros aspectos no mencionados y finalmente las condiciones organizacionales estructura organizativa y de conducción de la carrera que es más bien descriptivo pero acá está cómo se trabaja adecuación y suficiencia de la infraestructura lo que veníamos charlando cumplimiento de normas de seguridad higiene y bioseguridad bioseguridad sumamente importante para algunas terminales tales como química alimentos etc adecuación y suficiencia de los ámbitos de formación práctica y fíjense que esto que aparece en otro punto de la ficha o del propio estándar en definitiva está inserto adentro de cada asignatura adentro de las actividades curriculares porque nosotros como docentes no vamos a poder dar una formación práctica similar de acuerdo a qué laboratorio tengamos de acuerdo al tamaño de ese laboratorio en función de la cantidad de estudiantes son de acuerdo a la infraestructura disponible de acuerdo al acceso que tengan los estudiantes a los equipos de cómputo es decir fíjense que todo está relacionado y en definitiva todo lo que ponemos acá termina resumiéndose e impactando en la actividad curricular léase la implementación del plan de estudios bueno el personal de apoyo a la carrera cuál es la estructura que tiene etcétera hay un hincapié muy importante en personal de biblioteca y personal del departamento de estudiantes también en algunas cosas de bienestar estudiantil biblioteca centro de documentación esto está en ocasiones muy relacionado con la unidad académica si tienen biblioteca propia o directamente con la institución si formamos parte de instituciones que tienen bibliotecas centrales síntesis naturaleza de los problemas el aspecto bueno acá es el resumen y en el resumen como muy bien lo dijo la gente de Coneau hay que hacerlo muy detallado qué normativa procedimiento diseño curricular cómo se realizará la planificación en seguimiento la organización interna con qué recursos humanos con qué recursos físicos y presupuestos y cómo desarrollará el currículum es decir que hay que presentar un plan muy detallado bueno los déficit si es que existen y finalmente les puse acá lo de Arcusur acá están los links en lo que le va a pasar Mercedes fíjense que Arcusur está esta es la página documento del sistema este es el estándar Arcusur es de mayo del 2019 ingeniería mayo del 2019 la verdad que para mi gusto es un documento muy bien logrado y con mucha información y acá viene otra recomendación lean en la comisión de acreditación no solo los criterios indicadores que tienen muchas muchas preguntas implícitas sino la está también la lista de la información que se necesita es decir si ustedes tienen que no son los que tienen que entregar el 31 de mayo fin de año o el año que viene comiencen a juntar información y otro dato sumamente importante lo ideal es que la información que se cargue a Coneau Global tenga un respaldo en algún documento o en algún procedimiento o en alguna instancia oficial de la facultad que termine en una resolución en un procedimiento en un informe pero en una aprobación por distintos órganos de gobierno comisión curricular de carrera consejo departamental consejo directivo o académico lo que fuere pero que toda la información tenga respaldo en un documento que haya sido visto y evaluado por la instancia correspondiente por ejemplo que haya una instancia muy claramente definido y una especie digamos de acta por dar un ejemplo esto cada facultad define lo suyo en donde la comisión curricular evaluó los programas docentes de las asignaturas tuvo un ida y vuelta con los docentes de algún ajuste o lo que fuera y hizo un acta en el cual describa este proceso lo actualiza lo firme por supuesto el coordinador de carrera quien corresponda el director de carrera si tiene que hacer un informe a la secretaría académica lo que corresponda digo estoy diciendo a nivel general en el marco de la normativa de la institución pero que quede registro de cada una de las cuestiones que luego le vamos a informar a Coneago es decir que esté el respaldo en el cual de qué manera se efectuó ese procedimiento fíjense que Arcusur también pone una guía de autoevaluación parecida a la nacional y acá viene mi duda por lo que dijo Marcela los otros días en mi opinión personal yo había entendido que tenemos que llenar Coneago Global hacer la guía de autoevaluación nacional eso sigue siendo así todo esto se hace adentro de Coneago Global y por el otro lado porque ya lo hemos hecho en alguna oportunidad teníamos que hacer una especie de autoevaluación complementaria indicando aquellos puntos que de Arcusur que no estaban en la nacional lo que dijo Marcela el otro día pone en duda esto pero de cualquier manera digo son prácticamente los mismos no hay grandes diferencias lo único que Arcusur todavía tiene adentro la dimensión institucional que estaba en las viejas resoluciones de acreditación nuestras y ahora por la nueva lógica esas dimensión institucional la deberíamos ir a buscar a la evaluación institucional y al plan de desarrollo institucional pero en general Arcusur y Nacional son sustancialmente equivalentes y los dos piden exactamente lo mismo el perfil de egreso de hecho es idéntico y también está la guía de pares y la guía de pares está paso por paso que tiene que mirar el par que tenemos que estudiar que tenemos que contestarle profesor nos está diciendo que tenemos que hacer hincapié porque es lo que tienen que leer y validar los par algunas consideraciones lo que dije los dos sistemas son sustancialmente equivalentes es recomendable leer los criterios indicadores lo que les decía realmente para mí es un documento no para acreditar sino para generar una ayuda gestión realmente que nos lleva a ver e identificar cada uno de los puntos asociados y de qué manera asociarlos que impactan en el desarrollo de cualquiera de nuestras carreras el perfil de egreso dimensión 2 componente 2-1 criterio 2-1-2 es el mismo que el perfil de egreso que planteamos en el libro rojo es la suma de las 10 competencias Arcusur no lo llama competencia porque tenemos distintas denominaciones los países de Sudamérica lo llama el conjunto de conocimientos capacidades habilidades actitudes y aptitudes o sea saber hacer saber 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 hacer y saber ser tiene las 10 competencias genéricas que definimos en confedi para todas las carreras más las específicas de cada terminal más allá que no está el objeto de conocimiento de cada terminal está toda la parte de diseño y proyecto está toda la parte de higiene y seguridad en la formación certificación del uso que marca la actividad reservada 3 o sea la suma de las 10 competencias genéricas más las actividades reservadas es el perfil de egreso Arcusur por lo tanto ese perfil de egreso Arcusur nosotros lo demostramos tranquilamente a partir de las actividades curriculares llenando la matriz de tributación la carga de información aconeal global es válida para ambos sistemas las dimensiones de Arcusur son cuatro la institucional que como decía casi que ya no está en la nacional el proyecto académico que es similar a la condición uno la comunidad académica que ahí está considerado todos estudiantes graduados y graduadas docentes y personal de apoyo y toda la infraestructura hay un tema importante hay un indicador de Arcusur que no lo tenemos explícito en la nacional pero seguramente va a aparecer que es el uso de la herramienta informática para distintas actividades específicas de la carrera algunos indicadores Arcusur no están explicitados en la nacional y relacionados con la dimensión institucional que son entre otros política y programa de bienestar institucional acceso a herramientas informáticas lo que decía diagnóstico de las capacidades de los estudiantes que acceden a la carrera planes de mantenimiento y conservación de la infraestructura pero están implícitos en la nacional y seguramente vamos a tener que escribir al respecto de mi parte hasta aquí llegué quería terminar a las 7 terminé a las 7 como les decía a partir de todo lo que se ha planteado aquí como cierre de este taller creo que lo ideal era cerrar con en teoría la última actividad que debemos desarrollar hay cosas que se pueden ir superponiendo pero que es nuestra propia autoevaluación y esta autoevaluación vuelvo a repetir tema fundamental tenemos que hacerla si queremos hacer para demostrar que cumplimos el estándar y para convencer a los pares que cumplimos el estándar de mi parte muchísimas gracias la verdad por la atención así que quedo a disposición con la coordinación de Graciela y Ana de lo que se considere conveniente gracias muchas gracias Daniel realmente muy claro al mismo tiempo este poniendo ejes en algunos aspectos que no no habíamos contemplado hasta ahora que tienen que ver con una proyección de la carrera que marque lo global de la unidad académica y también lo institucional es decir la coherencia la coherencia entre el desarrollo de la carrera y como de alguna manera nosotros cuando hacemos la autoevaluación tenemos que tener en cuenta esa coherencia eso me parece que es lo que estás marcando ahora personalmente y apareció en el chat una pregunta que quiero sumar que tiene que ver con que todo todo el esquema de coñado global en la forma como está presentado apunta al reconocimiento de déficit vos hiciste un destacaste muy fuertemente cuidado déficit no es debilidad o sea déficit es cuando claramente uno ve que no se cumple un determinado estándar ¿no es cierto? y entonces eso apunta a un plan de mejora y este plan de mejora estaría implicando que la unidad académica está dispuesta a superar ese déficit ¿está bien? pero que eso conduce estoy simplemente retomando lo que vos dijiste Daniel pero entiendo que eso conduciría a una acreditación por tres años probablemente si hay planes de mejora y no una acreditación por seis ahora entonces cuando uno sin embargo quiere desarrollar plantear un plan de desarrollo hacia la excelencia como vos decías apuntando a la excelencia por llamarlo de alguna manera ¿no? o por la mejora continua me gusta más así y que apunta justamente a que hay un reconocimiento de debilidades ¿qué haces con eso? en el sentido de cómo lo insertas en una aconeado global está preparada para poner crucecitas en los déficits y plantear los planes de mejora lo haces en un documento aparte ¿cómo lo haces? Mira Graciela te voy a te voy a deber la respuesta porque digo no soy el digo conozco muy bien el aconeado global por supuesto las distintas fichas pero vos sabés que esa es una de las dudas que tenía precisamente y lo tengo que ver con los especialistas que tenemos en la facultad del aconeado global vos sabés que era una de las dudas que tenía ¿cómo vos decís yo no tildo el de en primer lugar perdóname un lapsus ¿de dónde saqué esto? ¿y por qué lo digo? y no lo digo como algo mío vean el uno de los videos de Coneau que creo que la que habla ahí es Daniela López se llama planes de mejora y planes de desarrollo si mal no recuerdo y es que plantea esta la diferencia entre el plan de mejora y el plan de desarrollo y por eso digo que esto está está puesto primer punto en uno de los videos de Coneau el segundo punto y retomo Graciela el hecho de cómo lo cargas hay muchas cuestiones que cuando he hecho algunas preguntas la gente de Coneau me ha respondido adjunta un PDF creo que muchas cosas me parece que va a tener que pasar por ahí pero de todos modos no te lo contesto con precisión porque digo nosotros entregamos el 31 de diciembre perdón el 15 de diciembre así que estamos todavía en la etapa de generar toda la información previa nuestra como para después entrar a cargar pero el tema de fondo es tenerlo digo ahí veo que hay gente que dice nosotros entregamos el 31 de mayo efectivamente digo estamos a a muy poco tiempo para hacer esta autoevaluación y el punto es por lo menos tenerlo en un Word y después veremos si el Word tenés opción de copiar y pegar y demás lo que sí está muy claro el Coneau Global mi recomendación es pregunten a Coneau digo al técnico que les toque digo a la facultad o lo que fuera para coordinar con ellos porque el tema de fondo y lo que vos estás planteando Graciela para mí es sumamente importante de acuerdo a cómo carguemos lo van a ver los pares o no lo van a ver y ese no es un tema menor porque el par va a decir acá no hay nada entonces si la tiene armada la información es fácil mandársela pero puede ocurrir que diga esta facultad no tiene nada de esto simplemente porque no está puesta en el lugar adecuado pero pregunten a Coneau pero muchas cosas te vuelvo a repetir yo creo que lo importante es tenerlo en un documento propio y de ahí ver cómo cargarlo y adjuntar PDF pero tendría que hablar alguien que sea especialista en carga de Coneau Global en lo que me estás diciendo sí muchas gracias Daniel esa era una una duda y bueno y después también esté muy claro lo que serían las similitudes y diferencias con Arcusur ¿no es cierto? que también veremos yo creo que lo que planteó en la primera jornada Ana Ana Filipa fue creo o Marcela bueno no recuerdo quién lo planteó me parece que es más una aspiración de Coneau de llegar a una situación en la cual directamente con la acreditación por seis años de una carrera nosotros tengamos automáticamente la acreditación Arcusur por el momento según hemos estado conversando con vos eso no estaría definido así ¿verdad Daniel? o sea hoy por hoy en esto yo hablo de lo que se nos dice a los pares evaluadores de Arcusur y demás nosotros tenemos que usar la guía de evaluación de Arcusur y bueno y esa guía tiene un formato si bien los datos son los mismos casi pero tiene un formato distinto y tenemos que evaluar cada uno de los puntos de Arcusur esa guía está en la página ese link que está es un link vigente de hecho yo he estado evaluando en Paraguay hace poco y tuve que usar esa guía o sea digo y esto es un acuerdo entre los países convengamos que Coneau es muy muy reconocida la capacidad técnica y operativa de Coneau creo que no tiene parangón en Sudamérica pero pero de alguna manera hay otro tema debe haber pares evaluadores internacionales que no creo que estén en la nacional digo todas esas cosas es normativa que hay que cumplir cómo lo manejará Coneau de acá a que a que aparezcan digo las primeras evaluaciones en el segundo cuatrimestre con la visita de los pares a quienes presenten el 31 de mayo que salgan acreditados por seis años y después cómo seguirá no lo sabemos pero yo mi punto de vista hoy es para quienes querramos acreditar ARCUSUR el hecho es tengamos presente la guía de autoevaluación al menos y bueno la guía de pares como para saber yo lo decía en broma qué nos va a tomar el profesor para saber que tenemos esa información disponible y eventualmente la podemos llenar y yo creo que el 90% de las cosas es la misma guía de autoevaluación de la nacional pero yo creo que debemos prepararnos para eso de todos modos Ana lo dijo bastante perdón Ana yo creo que fue Marcele pero no importa lo dijeron bastante convencida digo veremos qué pasa pero a mí te vuelvo a repetir no me cierran dos cosas una es digo esto se tiene que acordar entre los ocho países el segundo punto es los pares internacionales y los pares internacionales van a venir con su manual a evaluar eso es lo que a mí me generó algo de ruido pero no lo sé digo estamos en esta situación gracias Daniel bueno nos dejo a Ana Luis si han estado viendo algunas preguntas y si no abrimos a comentarios Ana incluso había algunas algunas cosas que habían quedado pendientes de otros de los encuentros anteriores no sé si querés comentar alguna cosa al respecto sí Daniel ahí te consulto justamente la primera pregunta que surgió terminando tu presentación te la leo textual así no surge con este tema que surgió en la última parte pregunta una colega dice ¿en qué parte del formulario se deja plasmado un plan de desarrollo cuando no hay déficit ni el plan de mejoras resultados? justamente bien este es un tema una preocupación en qué parte vos vas a documentar eso que estabas mencionando no soy hoy por hoy un experto en el manejo de Conea Global o dónde cargarlo pero yo supongo que debería ser ahí digo y en casi todos los lugares hay la oportunidad de subir documentos entonces pero vuelvo a repetir y sobre todo quienes tengan que entregar el 31 hablen con Coneau es decir ellos también a ver esto se está construyendo entre todos y tenemos que acordar algunas cosas ¿no? entonces digo ¿cómo pensaron el software y dónde ponerlo? por ejemplo se me ocurría digo una duda que tengo se los planteo vieron que dice el punto y déficit y al lado se puede poner una descripción yo pensaba digo yo a ver si yo no pildo déficit y pongo una descripción debería estar diciendo bueno esa descripción dirá sí cumplo el estándar por esto por esto y por esto y mi evaluación es que lo cumplo y bueno voy hacia esta mejora pero te vuelvo a repetir no habría que ver el detalle finito y pregunten bien a Coneau para ponerse bien de acuerdo ahí alguien escribe 127 describe el plan de desarrollo de la carrera por eso digo hay cosas incluso hay muchas cuestiones que están muy sucintas es decir es poco lo que se puede escribir pero se puede adjuntar un pdf si piensen que esto lo tiene que leer a alguien es decir sean lo más concreto posible y faciliten la 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 labor a los pares evaluadores es decir no pongan un documento que uno dice qué estoy leyendo acá sabemos que eso a veces pasa sino decir bien concreto es decir somos ingenieros tenemos esa capacidad ahí me dicen que si le tilda no al déficit no se abre el cuadro de diálogo esa opción sería imposible entonces habrá que analizarlo y verlo pero tengan en cuenta eso que si ustedes tildan déficit lo más importante es si ustedes tildan déficit están diciendo yo en este punto no cumplo el estándar en mi auto evaluación bien no sé si alguien más quiere poner alguna consulta algún tema que les parezca importante y relevante para que Daniel retome Luis eso de la palabra también que tenés micrófono abierto y estoy estoy mirando una de las preguntas es donde donde están los videos y documentos para verlos los documentos que se refiere Daniel están en la página de Coneau ¿no es cierto? la página de Coneau lo que he hecho para que se den un documento esa página de recursos otra ahí está el resumen de todo esos los pueden linkear de manera directa lean precisamente en esos documentos el que yo digo lo voy a buscar en la página de Coneau para 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 ver el nombre de esto que estamos hablando déficit y planes de desarrollo escuela acreditación de carrera carrera de grado Daniel ¿se puede repetir dónde están los formularios que justo se fue un poco el sonido de la voz con el in vitro? no estaba mirando en la página de Coneau cómo se llamaba esto de lo que estamos hablando de planes de de mejoras y planes de desarrollo están en los videos en los videitos que fue cargando Coneau hay un link que acaba de referenciar Isabel Rico se llama plan de desarrollo y planes de mejor es un video de unos 5 minutos y ahí vuelvo a repetir creo que la voz de Daniela explica muy claramente la diferencia entre plan de desarrollo y plan de mejor que de ahí tomé lo que hemos charlado hoy eso que mostré ese documento que es un PDF lo tiene Mercedes o sea Mercedes lo va a compartir y vuelvo a repetir el único objetivo era decir en vez de ir vayan a Coneau están todos los links ahí uno podría ir viendo vuelvo a repetir lo único que lo específico de la guía de autoevaluación podrían entrar si en ese momento están logueados en la computadora Coneau Global pero lo otro no lo de Coneau no hace falta loguearse a nada y lo de Arcusur tampoco hace falta loguearse a nada estoy releyendo preguntas que bueno preguntan dónde va a estar subida la presentación de hoy con los hipervínculos ahí Anita si querés recordar dónde están cargados porque ya está todo lo de la presentación uno y dos de las jornadas y estaríamos ahí está contestando Anita en el chat dónde van a estar incluso cargada esta presentación para que ustedes la puedan revisar sobre todo aquellos que no pudieran entrar por diferentes motivos o que quieran rever algún algún tema en particular hay hay dos preguntas más una de Andrea Díaz dice en el caso de cargar planes nuevos de estudio deben cargarse todos los programas analíticos aunque no estén vigentes siempre dijeron que sí la respuesta que yo escuché fue que sí y la pregunta de Nancy dice si colocamos déficit en el plan actuales tal vez por eso presentamos los nuevos planes de estudio centrados en el estudiante ahí hubo en algún momento se comentó y circuló sería bueno Daniel que podamos verlo y podamos discutirlo que uno podría pensar que el plan actual no cumple los estándares y por eso presenta un plan nuevo y este plan nuevo podría presentarse como un plan de mejora al plan anterior ahora la realidad es que los planes de transición van a dar en el caso nuestro por ejemplo estudiantes que se reciban con el plan con el plan viejo dentro del periodo de acreditación motivo por el cual tendríamos ingenieros que se reciben sin cumplir los estándares ¿no? ¿cómo cómo jugamos con eso? Mira si querés la complicamos un poco más tenemos la validez nacional tenemos la validez nacional del título para los planes nuevos que lo da la DNGU no te va a entregar ningún título si antes no lo acreditaste y pediste la validez nacional con los nuevos alcances o sea que son varios frentes que tenemos que ver cómo los cumplimos en simultáneo mira en primer lugar Coneau acredita carreras no acredita planes de estudios es decir esa es la primera definición es decir se vea los distintos planes de estudio como un todo un todo en el cual veníamos con un plan un plan que seguramente digo salvo que sea un plan nuevo o una carrera nueva como el caso de mi facultad mecatrónica que no acredito nunca antes pero en teoría la mayoría hemos acreditado de acuerdo a un estándar y evidentemente que lo cumplimos porque si no no hubiéramos acreditado en el medio se modifica se actualiza lo que ustedes quieran y a su vez digo yo creo que la mayoría no solamente cambiamos el plan para ajustarnos al estándar cambiamos cosas que veníamos que sabíamos que teníamos que cambiar por decisión interna de la facultad de la carrera de lo que fuera desde el paso de los años la evolución tecnológica lo que ustedes quieran entonces y si por supuesto si tuvimos en cuenta que ese nuevo plan cumpla con el estándar cumpla con la con la normativa de actividades reservadas para definir los alcances entonces acá viene un tema el plan viejo vamos a la hipótesis que no cumple el estándar plan nuevo que sí o sí creo que lo hemos hecho todos para que cumpla el estándar ¿qué pasa? estoy haciendo así con las manos plan nuevo plan viejo ¿qué pasa en el medio? cada vez que uno escucha hablar a la gente de Coneau habla de plan de transición yo acá les cuento la estrategia que que sugería acá en mi facultad que ya la hemos hecho por supuesto digo nosotros ya estamos con un plan nuevo implementado este año en los cinco años de la carrera por competencias pero básicamente cuando empezamos a analizarlo y fue post pandemia lo que hicimos fue ver qué tan lejos estábamos del estándar del plan vigente o sea del plan viejo y la verdad y lo hicimos con dos cuestiones por un lado y de nuevo yo hablo del libro rojo el libro rojo tiene competencias genéricas competencias específicas y descriptores de conocimiento analizamos los descriptores de conocimiento y en general no hay grandes cambios voy a decir dos descriptores de conocimiento que no estaban en el estándar anterior y que están en el estándar actual gestión de mantenimiento de ingeniería electromecánica es un caso y creo que se llama gestión de la calidad de productos alimentarios en ingeniería en alimentos lo que decidí eso en el plan viejo esas materias gestión de mantenimiento no tuvo que armarse una materia nueva pero básicamente lo que hicimos o la decisión que tomamos fue con los estudiantes y sobre todo en los últimos años tenemos un compromiso asumido si quieren cambiarse de plan lo pueden hacer pero digo en general no lo que trabajamos con los estudiantes fue se puso como materias optativas gestión de mantenimiento en electromecánica la de alimentos ya estaba como materia optativa no estaba digo como materia obligatoria y lo que se digamos se trató se trata de hacer es hablar con los estudiantes y decir mira esto para cumplir el estándar no tenemos este descriptor de conocimiento de alguna manera esta optativa pasaría a ser casi como obligatoria si vos como estudiante y ayudanos porque en definitiva la acreditación a quien más beneficia es a los estudiantes sobre todo digo para después poder acreditar CUSUR si acreditamos por seis años ayudanos y cursate gestión del mantenimiento o cursate en el caso de alimentos gestión de la calidad es un trabajo con docentes con estudiantes y allí vuelvo a repetir cumplimos en el plan viejo con los descriptores de conocimiento con algo que no es obligatorio pero que tienen que digo es viable de hacer después en el medio eso podría si se hubiera trabajado de otra manera alguna facultad lo pueden poner como un plan de transición un plan de transición que fue una opción que manejamos que después no la tomamos un plan de transición en el cual para no alargar la carrera por ejemplo poner gestión del mantenimiento como obligatoria y reducir las horas de las materias optativas etcétera o sea esa optativa ponerla como obligatoria de alguna manera y ahí tendríamos un plan de transición para los descriptores de conocimiento estoy hablando libro rojo tercer columna del anexo vamos a las competencias competencias genéricas y competencias específicas quienes me han escuchado previamente hablar de este tema de competencias quienes me han escuchado con algunos cursos específicos siempre me habrán escuchado decir nosotros hoy formamos ingenieros competentes pero no lo estamos demostrando demostremos que realmente formamos en esas competencias ¿a dónde? a partir de las actividades curriculares por supuesto que por ahí algún ajuste hay que hacer con los profesores y demás pero decir escribámoslos en formato de resultados de aprendizaje lo que antes poníamos como objetivos en el plan viejo y vamos a ver que en una asignatura de los últimos de quinto año por lo menos seguro que estamos dando diseño seguro que estamos dando proyectos seguro que en los laboratorios tenemos en cuenta las condiciones de higiene y seguridad seguro que formulamos identificamos problemas y eso lo hace matemática cuando después nosotros en mi facultad hicimos la matriz de tributación identificar no formular y resolver el problema viene desde matemática hasta la última y es cierto nada más que son problemas específicos problemas cerrados y ahí vienen los niveles de dominio un primer nivel que es un problema cerrado un segundo nivel que es un problema con una cierta apertura y un tercer nivel que es un problema abierto de la ingeniería como dice el estándar diseño proyecto uso de técnicas y herramientas de la ingeniería cuántas materias utilizan herramientas de software equipamiento herramientas tales como plano hacer un plano digo lo estamos haciendo el tema de comunicarse lo estamos haciendo oral escrito gráfico el tema de trabajar en equipo lo estamos haciendo tenemos que mejorarlo pero a qué voy a que seguramente hoy salvo el espíritu emprendedor pero algo en alguna asignatura hay estamos cumpliendo con el estándar a nivel de competencia porque los ingenieros que salen nuestros son competentes el plan nuevo entonces podemos plantear que nuestra asignatura del plan viejo que se sigue dictando realmente está aportando a lo que en el coreano global aparece como la resolución ejes los ejes transversales y los descriptores de conocimiento podemos y por ejemplo esto alguna aclaración de o si tengo un plan de transición para asegurarle el descriptor de conocimiento o si bueno hago algo pero mi facultad de estrategia fue tenemos un plan de estudio por competencias con todo lo que marca el estándar y lo tenemos en marcha a los cinco años entonces en el paquete estamos demostrando de que y se han pasado creo que la mayoría de los alumnos por lo menos en algunas carreras hasta cuarto año porque era un plan realmente fueron planes que mejoraron las cosas que digo los déficits no déficits las cosas que van surgiendo con los años ¿no es cierto? entonces en el paquete nosotros como facultad o como carrera estamos demostrando de que tenemos capacidad para dictar una carrera de ingeniería con base en el nuevo estándar tenemos capacidad para formar en las competencias tenemos capacidad para dictar cada uno de los descriptores de conocimiento que definieron los directores de carrera las redes de directores y lo demostramos a partir de qué de la suma del plan viejo más un plan nuevo que capaz que empiece a caminar el primer año o posiblemente el año que viene pero yo lo divido divídanlo en estos dos aspectos como dice el libro rojo descriptor de conocimiento y ejes transversales entonces los ejes transversales del estándar competencia para nosotros fíjense que la estamos la estamos cumpliendo no tengan duda que la podemos demostrar del plan viejo y si falta algún descriptor de conocimiento bueno hay que jugar la transición como le di dos ejemplos puede haber múltiples en el marco de las políticas de cada universidad pero tengan presente digo nosotros partimos de una premisa que lo dijo el decano y la secretaria académica no se puede perjudicar a los alumnos bajo esa premisa aparecieron dos o tres opciones y al final terminamos por una pero teniendo en cuenta por supuesto el elemento fundamental o el actor fundamental que son los estudiantes no sé si más o menos contesté digo jugando en distintas opciones Daniel te leo perfecto perfecto ahí este bueno leo un par de preguntas y de respuestas que surgieron en el chat y después hago una pregunta sobre el COSUR de la colega Anabella Hey de la UNLU dice los planes viejos están garantizados porque corre la vigencia de la RM de validez nacional eso tiene que ver con los títulos y con la RM que hoy tenemos vigente todas las carreras que están acreditadas algo que es importante que señala ella los cambios de planes de estudios no deben presentarse como planes de mejora si acá Marcelo de Vicenzi te hace una pregunta de dónde se puede descargar el formulario de autovaluación de ARCOSUR que mencionaste Daniel o si ese formulario está disponible al final están todos los links no se te escucho Daniel no sé yo por lo menos estoy pasando con el micrófono mío te decía Marcelo que en el lo que acabo de pasar muy rápidamente ese documento se lo pasé a Mercedes y en algún lugar lo va a poner ahí están todos los links de todo lo que hablamos incluidos los de ARCOSUR de cualquier modo eso está en Conea Global ¿no es cierto Daniel? o sea uno lo puede no lo de ARCOSUR está en la página de ARCOSUR ajá en Conea Global también me parece que vos podés no lo he visto Graciela la guía de autovaluación en Conea Global pero puede ser que la hayan puesto no lo aseguro bien van a estar los links puestos como comentarios abajo del video ahí comparte Julio Tentor lo de ARCOSUR el link pero está ahí busquen ingeniería y están los tres están los criterios indicadores está la guía de autovaluación y está la guía de pares Daniel en relación a lo último que comentaste quería hacer dos observaciones una la importancia que cobra en este proceso de autovaluación y en esta presentación que tenemos que hacer nosotros las fichas de actividades curriculares porque lo que vos decías respecto de decir bueno cómo nosotros mostramos que estamos cumpliendo esos estándares desde el punto de vista de los ejes transversales o desde el punto de vista de las competencias llamémoslas como queramos y eso básicamente va a ser a través de mostrar lo que nosotros hacemos en cada una de las actividades curriculares así que esa ficha de actividades curriculares más esos comentarios ahí es donde tenemos que mostrar que realmente estamos cumpliendo con estos ejes y con estos estándares más allá del plan de estudios porque a lo mejor el plan de estudios no refleja exactamente lo que hacemos que es lo que vos decías aún en los planes viejos nosotros realmente esos ejes los estábamos desarrollando y otra cuestión que esta de los planes de transición quería mencionar lo que dice Anabella de la UNLU que dice los planes de transición tienen que garantizar que los estudiantes de los planes viejos tengan acceso a los nuevos contenidos derivados de los nuevos estándares es decir ya sea incorporando los contenidos de asignaturas existentes o como actividades extracurriculares es decir lo que pide Coneau es que si vos decís bueno yo hay algo algún contenido o algo que no lo tengo que los estudiantes que están en el plan viejo de alguna manera vos muestres con el plan de transición que lo van a adquirir por eso lo que vos decías respecto de hacer una optativa que pase a ser obligatoria o lo que sea que no necesariamente implica un plan nuevo pero que significa no necesariamente significa pasarlos al plan nuevo vos podés tener un plan de transición que garantiza que esos estudiantes que no pasan esos contenidos que no cumplen los van a tener tal cual Graciela tal cual mira yo acá compartí porque bajé digo a un pdf la ficha de actividad curricular se lo pasé a Mercedes también digo no sé si alguien le interesa el punto uno el nombre de la actividad curricular para qué carrera se dicta después aparece programa analítico contenidos y competencias selecciones bueno de cada carrera la carrera bueno etcétera ejes después le aparece esto ejes y enunciados multidimensionales y transversales si la actividad curricular prepara al alumno para su adquisición como fija la resolución ministerial selecciona el grado de profundidad en el tratamiento de los mismos si la actividad curricular no prepara al alumno para su adquisición deja el cuadro en ninguna fíjense acá hay tres ejemplos los tres de las carreras que tenemos nosotros electromecánica mecatrónica y química que nos toca este año pero fíjense que está lo que dice la resolución es decir los ejes transversales concretamente lo que el SIN nuestras competencias que el SIN las pasó a un formato de sustantivo en vez de verbo y acá tenemos que bajar y aparece ninguno baja o medio alta entonces cada SIN y acá con esto se arma la matriz de tributación de la cual habló Uriel creo que fue que habló de matriz de tributación en el encuentro pasado automáticamente pero esto después lo tenemos que demostrar y un punto para mí fundamental los profesores tienen que estar convencidos de esta ficha de esta ficha que en definitiva la ficha de su actividad curricular y defenderla eventualmente frente a un par evaluador entonces para cada asignatura habrá que marcar acá bajar esto y decir o dejamos ninguna si no aporta o bajo medio alto se supone vuelvo a repetir el bajo medio alto a veces trae algunos malos entendidos en realidad a mí me gusta primero segundo y tercer nivel de dominio es decir y lo normal es que los primeros años sea un primer nivel de dominio luego un segundo nivel y finalmente un tercer nivel de dominio que sea equivalente al perfil de egreso o a las competencias de egreso acá yo puse bajé los tres ingeniería química pero digo si leen el anexo uno de la resolución del estándar o de la carrera de que se trate van a tener esto y la formación de la matriz de tributación a partir de los distintos programas de asignaturas la carga horaria bueno si es ciencias básicas de la ingeniería y la posibilidad si es todo presencial o hay parte presencial y parte no presencial formación práctica fíjense que ahora el anexo tres no está dividido por lo tanto es práctica en diferentes ámbitos aula laboratorio campo presencial y no presencial el proyecto integrador la PPS y la carga horaria total de la intensidad de la formación práctica la carga horaria semanal de la asignatura y destinada a la formación práctica si hay más de una cátedra la bibliografía y la bibliografía no solamente título autor editorial ejemplar y disponible y año de edición es decir no solamente hay que decir qué libro usan sino cómo tienen acceso los estudiantes a ese libro el equipo docente la dedicación del equipo docente de profesores y auxiliares la cantidad de auxiliares la evolución de los alumnos en esta cátedra son 8 años 2016 a 2023 en este caso la cantidad total de alumnos que rindieron exámenes finales aprobados y desaprobados la cantidad de alumnos por carrera el cuadro la cantidad que cursaron la actividad curricular de la carrera y el plan de estudios en los últimos 8 años la cantidad total de alumnos involucrados en exámenes finales comisiones si es que hubo comisiones o fue catedra única la modalidad de la evaluación para carreras a distancia o no describa la modalidad de evaluación y los requisitos de aprobación y promoción lo que la importancia que tiene lo que planteó Víctor con las técnicas y herramientas de evaluación el tipo de modalidad de evaluación si es presencial o no si la ponemos que es virtual vamos a tener que demostrar cómo trabajamos la virtualidad y acá viene lo que yo hablé dos o tres veces recién todo esto son casi datos duros cuánto docente hay cómo fueron los alumnos cuánto aprobaron cuánto no aprobaron cuánto rindieron etcétera y acá viene la auto evaluación fíjense cada equipo de cátedra tiene que analizar y evaluar la suficiencia y adecuación de los ámbitos donde se desarrolla la actividad aula equipamiento didáctico equipamiento informático otros y su disponibilidad para todos los alumnos analizar los datos de inscripción y promoción de los alumnos explicar los datos destacados y enunciar causas probables por supuesto que lo que hay que decir a los docentes es me lo tenés que explicar sobre la base de los números que están arriba sobre las evidencias analizar y valorar la composición del equipo docente a cargo de la actividad para llevar adelante las funciones de docencia investigación extensión y vinculación inherente a los cargos en que han sido designados describir las acciones reuniones comisión en la que participe el equipo docente para trabajar sobre la articulación vertical y horizontal de los contenidos y la formación y luego otra información este es vuelvo a repetir la ficha docente fíjese que toca casi todo está relacionado con lo que pongamos de equipamiento está relacionado con lo que pongamos de software está relacionado con lo que pongamos de infraestructura está relacionado con los números de qué pasó en esa materia con aprobados reprobados libres regulares qué sé yo lo que fuera promocionados lo que fuera y en teoría esa autoevaluación la deberían llenar los docentes pero a su vez debe haber una coherencia entre esto con lo que escribamos a nivel facultad y tiene que haber una coherencia con lo que después digan los docentes los estudiantes los graduados en las en las reuniones virtuales en las reuniones en la visita que a su vez van a ser virtuales en los zoom con cada uno de ellos entonces ahí están los puntos que tenemos que desarrollar y a donde se me ocurre que el evaluador concentrándose en esto dispara para todos lados es decir dispara para la bibliografía verifica dispara para para la biblioteca dispara para los laboratorios para los ámbitos de práctica para la seguridad porque acaba de decir si le damos cosas de seguridad o no a los estudiantes y las estudiantes cuando le damos las prácticas bueno es todo un tema que hay que ir trabajándolo para ir llenándolo ¿no es cierto? digo estoy hablando de los que entregamos desde el 15 de diciembre en adelante los que entregan el 31 de mayo seguramente ya lo deben haber hecho ahí o sea en teoría está bien planteado como algo participativo y con un involucramiento de parte de los docentes de cada una de las carreras este documento digo para quienes todavía no entraron a Conea Global esto es lo que hay que llenar en Conea Global de las fichas de actividades curriculares si quieren he bajado no sé si está actualizada la de ámbito de práctica que también hay que recolectar bastante información la de convenios digo depende como tengan la información organizada en cada facultad así que ese es más o menos un punto bueno muchas gracias Daniel no sé si Luis Ana si hay alguna otra pregunta o algún comentario Ana habías dicho que querías hacer algún comentario ¿estás muteada? está silenciada Ana perdón ahí estoy bien respecto de la bibliografía que hiciste tanto hincapié Daniel acá una colega de FIUA Alejandra Areco dice que respecto de la bibliografía es común que se solicite que no sea digamos mayor su antigüedad cinco años y que en las asignaturas específicas los libros que uno tiene a disposición en general tienen más de cinco años ¿sí? ¿qué hacemos en ese caso? en general en las bibliografías se está cargando la disponibilidad que hay en las bibliotecas pero bueno deseo la palabra a vos también lo hemos charlado acá en la facultad y me ha tocado incluso la experiencia de ser evaluador en algún otro país vi bibliografía específica concretamente de robótica del año 90 91 y cuando plantee eso el docente me tapó la boca porque me planteó qué bibliografía utilizaba y qué utilizaba de esa bibliografía yo creo que uno de los puntos es este lo que acabo de decir o sea ¿por qué? digo ¿para qué nos sirve esa bibliografía vieja? y un punto fundamental digo creo que el concepto de bibliografía hoy va más allá de los libros digo muchas cosas la tenemos disponible virtualmente y por ahí hay un libro el ejemplo que te da un libro de robótica del año 90 pero los conceptos que tenía y después cómo lo relacionaba con cosas que estaban directamente se bajaban de internet etcétera que le daba a los estudiantes dónde bajarlo desde manuales o lo que fuera yo creo que no siempre nos plantearon eso eso es cierto pero yo creo que no es tan taxativo si demostramos que realmente hacemos un mix en el cual podemos usar algún libro viejo quizá porque el tenemos disponible pero conceptualmente sigue siendo válido pero lo mechamos con otras cuestiones de última generación ¿no? creo que tenemos que plantearnos eso y sobre todo porque me parece que hoy la bibliografía es algo mucho más amplio que lo histórico de los libros en la biblioteca ¿no? pero es cierto lo que dice es correcto en la acreditación anterior miraban con mal ojo los libros de más de 5 años bueno acá en realidad lo asocio con algo que apareció en la en la jornada anterior y cual digamos se explayó bastante Uriel que es la matriz de tributación dice ¿dónde se puede observar la matriz de tributación que se genera automáticamente en el formulario? contesta otro colega dice en la ficha del plan de estudios hay 5 reportes y el que dice competencia te cedo la palabra para si querés explicitar un poquito más lo de la matriz de tributación o lo que aparece también en el punto 2.2 no se oye Daniel si ahí se nos fue de vuelta la voz ¿a cuál aporta cada asignatura? de lo que tenemos que demostrar finalmente digo armar a lo largo que el estudiante o la estudiante se ha formado a lo largo de todo el plan si se carga directamente en Conea Global aparece en el reporte que está planteado ahí pero digo creo que primero sería bueno armar un un Excel diría yo como mínimo ir cargando con lo que diga cada docente o lo que se plantee digo desde la comisión de carrera con el nivel ¿no es cierto? bajo, medio, alto lo que fuera y analizar esa matriz de tributación y de ese análisis a veces surge que puede haber alguna competencia que no se esté tapando adecuadamente por lo tanto habrá que ver cuáles son las dos tres materias que podrían comenzar a trabajar este tema pero yo lo que diría hacerlo fuera de Conea Global cerrarlo fuera de Conea Global asegurando de que se cierre correctamente analizarla adecuadamente y después sí hacer la carga como corresponde y después sí solita una vez que uno carga la ficha de actividad curricular de todas las materias obligatorias del plan sale y se arma el reporte de la matriz de tributación no sé si se escuchó Ana sí sí perfecto ahí sí sí a veces cuando te acercás al comienzo es cuando se pierde la voz pero es un tema del micrófono Luis querés retomar alguna de las preguntas ahí estoy revisando a ver si nos quedó había una de otro colega espera que voy un poquito más arriba que tenía que ver con la formación de los docentes leo textualmente para ver para equivocarme lo que dice es que desde Confedi bueno se han realizado varias capacitaciones para para docentes pero que si está pensado algo similar es una pregunta que obviamente nos hacía Confedi y se observa que los alumnos están muy poco capacitados en los nuevos estándares tienen algo pensado al respecto es decir por un lado hay una historia de formación de capacitación de colaboración con los docentes acá el colega lo plantea en función de los estudiantes y vos ahí Daniel comentabas todo este trabajo que habían hecho por ejemplo en tu universidad y en tu facultad en particular con los estudiantes hemos hecho reuniones con los estudiantes todos los estudiantes de la carrera en donde le hemos explicado de qué se trata y con eje en el plan nuevo por cierto le presentamos el nuevo plan de estudios pero a su vez en el contexto general y un tema fundamental también lo que dije muy rápidamente recién tratándolos de comprometer a ellos también de que son parte de este proceso sí hemos hecho reuniones con los estudiantes de todas las carreras a comienzos de este año considerando que a nosotros nos toca vuelvo a repetir entregar bueno a tres de las seis el quince de diciembre de este año y las otras en dos mil veinticuatro y de todas maneras para contestar me parece un aspecto de la pregunta en principio en términos generales con FEDI como como Consejo Federal de de decanas y decanos de ingeniería no suele hacer actividades orientadas directamente a los estudiantes porque eso sería abarcativo trabaja fundamentalmente con los decanos y las decanas y desde ahí y desde allí en lo que pueda volcarse hacia las instituciones ¿no? este pero si tiene algunas actividades vinculadas a los estudiantes como por ejemplo los rallies este pero pero en términos generales no lleva adelante actividades de capacitación directa con estudiantes sino que el apoyo en esta etapa de acreditación está en jornadas o actividades de este tipo digo porque el alcance a los estudiantes desde CONFEDI sería realmente imposible ¿no? eso para aclararlo además responder a la mirada digamos cada unidad académica tiene su mirada institucional y su abordaje sobre sobre estos nuevos estándares sobre los diseños curriculares y me parece que es una tarea de cada una de las unidades académicas de hacer esa bajada y ese trabajo con sus propios estudiantes a la luz de su proyecto institucional ¿no? parece que eso también debería ser importante porque si no es como que nos estaríamos metiendo en el medio me parece a mí perdón perdón te interrumpí no 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 dale en línea con esto sí sí no quería decir algo que surgió bastante sobre todo en la segunda jornada en relación a este tema de el abordaje por competencias o de competencias en la enseñanza de las ingenierías ¿no? había alguna pregunta que quedó planteada en la segunda jornada si es este que hay algún lugar donde se esté realmente diciendo que la carrera tiene que ser enfocada desde la perspectiva de las competencias y ese tema me parece que es interesante mencionar algunas cosas respecto a eso para clarificar algo que venimos hablando en distintos momentos la primera cuestión es que como dijo Daniel hablando de hablando de de este de de Arcusur Arcusur por ejemplo no nombra la palabra competencias pero habla de conocimientos habilidades actitudes y en definitiva son los ejes que conforman las competencias entonces en realidad lo que nosotros estamos planteando desde confedi como competencias cuando se habla luego de competencias sustantivadas son ejes transversales en ese caso pero que contemplan conocimientos habilidades actitudes y por lo tanto tienen ese criterio de competencias que marcó confedi en el libro rojo queremos llamarlas o no competencias en el plan de estudios con EAU no requiere porque los estándares no lo requieren que los estemos expresando en términos de competencias pero esos ejes que son formativos y que son ejes que comprenden saberes saberes hacer y saber ser y por lo tanto características de competencias son ejes que van a tener que desarrollar nuestros estudiantes y que por lo tanto nosotros tenemos que mostrar en planes de estudio en actividades curriculares o lo que sea que cumplimos con que nuestros estudiantes tienen oportunidades para formarse en función de esos ejes me parecía importante decir esto porque si no parece que está siempre esa tensión entre si existen o no existen si yo mi plan es por competencia o no y creo que en las fichas mismas de actividades curriculares está desarrollada la matriz de tributaciones y por lo tanto estos ejes y en qué manera se desarrollan no sé Daniel si querés o Luis o Ana si quieren comentar hay una pregunta que está hecha de alguna manera primero me la hacen a mí después a Daniel que es Paula Angeleri respecto de esto de la perspectiva de las competencias el plan viejo Daniel estuvo trabajando esto del plan viejo el plan nuevo si antes era sin competencia si los estudiantes cursaron con competencias o sin competencias hay una cosa que me parece que hay que tomar en cuenta que la perspectiva la competencia es un marco teórico pedagógico que nos permite de alguna manera enunciar y explicitar y organizar de mejor manera estos planes de estudio estos diseños y también las estrategias de enseñanza pero esto no quiere decir que se contraponen a un modelo en el cual nosotros solo enseñábamos teoría y los ingenieros nuestros solamente estudiantes de ingeniería solo leían libros y copiaban del pizarrón un montón de actividades curriculares de hecho las actividades reservadas anteriores a la 1254 hablan como claramente diseñar proyectar calcular planificar como actividades propias del ingeniero y a eso se enseñaba y eso de alguna manera las actividades reservadas son competencias y estaban explicitadas también en los planes de estudio esta pregunta que está hecha me gustaría a lo mejor tu mirada dice los alumnos del plan viejo solo cursaron opcionalmente las competencias y conocimientos que no estaban en la resolución del estándar o en la resolución del nuevo plan de carrera a ver si entiendo para dónde va la pregunta yo dividí descriptores de conocimiento siguiendo la lógica del libro rojo con competencias genéricas y específicas seguramente que en los planes viejos nosotros tal vez esa palabra opcional signifique no validábamos que realmente lograban las competencias que es lo que yo suelo decir no lo demostrábamos o sea no lo certificábamos y seguramente que sí que es correcto pero tener en cuenta algo lo que se sube a Coneau global es el último programa de la asignatura o sea el programa 2023 o 2022 quienes tienen que entregar ahora y allí sí perfectamente en el marco de este trabajo perfectamente podríamos poner que a qué competencias aporta una asignatura del plan viejo digo a qué ejes transversales para decirlo en términos de la de la Coneau o en términos del libro rojo competencias sean estas genéricas o específicas y se puede hacer perfectamente precisamente digo y explicarlo diciendo nosotros no veníamos con este esquema pero para subirnos a este esquema ya con el plan viejo y teniendo en cuenta que en el plan viejo digo se daba lo que dijiste vos Luis estaba pero no se explicitaba ahora lo vamos a explicitar y vamos a explicitar qué problemas identifican qué diseño hacen qué proyecto hacen en el marco de la asignatura para atrás y quizá podamos demostrarlo no de manera explícita a través del programa pero sí a través de los parciales de los trabajos que hacían los estudiantes pero tengan en cuenta que se puede plantear el plan viejo pero cambiando el formato del programa y de qué manera se cumplen con esas competencias genéricas y específicas y de qué manera se arma la matriz de tributación de las competencias vuelvo a repetir los descriptores de conocimiento es otra historia pero vuelvo a repetir son mínimos mínimos los cambios que hay entre los descriptores de la acreditación anterior con los descriptores actual caso le doy el ejemplo de la carrera nuestra electrónica no hubo ningún cambio de descriptor más allá que se ponían de otra manera pero estaban implícitos tan mal no estaba hecho el libro verde porque los términos que utilizamos en el año 2000 la mayoría seguía siendo vigente 20 años después así que si algunas otras tienen algunos cambios un poco más profundos que ya se dio un debate en aquella época caso de ingeniería industrial por ejemplo pero tengan en cuenta las competencias pueden demostrar en el programa el último programa 2023 del plan cómo aportan a los ejes transversales para decirlo en términos del estado si tal vez me parece Daniel basta mirar y a lo mejor exhaustivamente a lo largo de toda la carrera el que esté haciendo este proceso de evaluación mirar materia materia de diseño viejo materia de diseño nuevo pero más que nada la propuesta pedagógica lo que está puesto en aula qué hacen los estudiantes si realmente están diametralmente opuestos lo que van a hacer con el plan nuevo en una materia cualquiera de la carrera con la nueva va a haber cambios seguramente porque se van a agregar para mejorar determinadas situaciones pero la propuesta pedagógica va a ser bastante similar lo que están trabajando los estudiantes esto no implica en la actividad del estudiante un cambio tan radical y tan fuerte porque eso sí sería como que estábamos enseñando teoría y ahora enseñamos competencia por competencia no se va a observar uno no observa cambios tan radicales adentro de todas las asignaturas de la carrera yo creo que lo que hay Luis tal vez esto no sé te oíse el traveste Daniel estaba pero no estaba sistematizado el primer trabajo es sistematizar lo que estamos haciendo y ahí van a surgir con la vista puesta en el cumplimiento del nuevo estándar pero sistematizando eso y la matriz de tributación es una herramienta para esa sistematización ya se van a dar cuenta de que ya están en el camino y en gran parte lo están cumpliendo y después viene lo que decía Luis o lo que yo dije del plan de desarrollo institucional la mejora continua como vamos mejorando paulatinamente nuestras prácticas pedagógicas la formación docente en práctica pedagógica como vamos mejorando las herramientas que le damos a cada uno de nuestros docentes para que pueda plantear distintos tipos de actividades de formación práctica etcétera como nos va a impactar la puesta en marcha de la red de laboratorios remotos digo ahí viene el plan de desarrollo en el sentido de la mejora pero hoy si nos ponemos a ver lo que estábamos haciendo yo creo que se demuestra el cumplimiento del estándar con el plan viejo puede haber excepción digo pero en general lo estábamos haciendo creo que de alguna manera lo que estamos diciendo es que esto nos obliga a mirar el plan viejo con una mirada de los nuevos estándares y que vamos a descubrir que en realidad en ese análisis exhaustivo de nuestras propias actividades curriculares de nuestras propias asignaturas realmente digamos estamos desarrollando esas competencias eso que muchas veces lo dijimos no nosotros en realidad esas competencias las desarrollamos ahora nos están pidiendo que lo demostremos que lo expresemos en cada una de las actividades curriculares pero con el plan viejo inclusive porque tenemos que hacerlo si cambiamos de plan para el plan viejo y para el plan nuevo para ambos tenemos que hacer las fichas de actividades curriculares igual bueno no sé si hay más preguntas Ana, Luis si hay alguna otra cosa a ver yo estaba hablando y se me acumularon 25 comentarios a ver Ana si había alguna pregunta más a ver vamos a mirar preguntan sobre niveles de dominio de competencias mira básicamente quien hace esa pregunta está planteado y tenemos que cargarlo en Conea Global digo ahí habla de nivel bajo medio alto los digo si uno lee sobre formación por competencias generalmente generalmente se habla de tres niveles de dominio normalmente a lo largo de las carreras cuando se habla de resultados de aprendizaje pueden ser tres o cinco dependiendo pero básicamente yo lo único que he aconsejado a quienes me han preguntado definan los niveles de dominio en la facultad qué quiero decir con esto ahí tomaron acabo de ver muy rápidamente yo hablé de como un ejemplo rapidísimo digo qué dice el estándar identificar formular y resolver problemas de ingeniería y el nombre de la terminal al lado no es lo mismo de hecho identificar formular y resolver problemas son tres cosas distintas y habla de problemas de ingeniería partamos del perfil de egreso el perfil de egreso un problema de ingeniería en general lo sabemos y se lo decimos a los estudiantes los profesores que enseñan en los últimos años un problema de ingeniería es un problema abierto un problema que tiene varias soluciones un problema que muchas veces tenemos que buscarle la vuelta en función de los datos que tenemos disponibles cómo medirlos hay que definir eso cuál es el modelo matemático por el cual lo vamos a resolver etcétera ese podría ser el tercer nivel de dominio o como dice Coneau el nivel alto ahí estamos tocando cómo resuelve cómo identifica fórmula y resuelve un problema un ingeniero pero para llegar a eso evidentemente que hay que hacer todos los pasajes previos es decir empecemos la materia que yo mostré ahí análisis matemático 1 materia de primer año de primer cuatrimestre con todos los estudiantes ingresantes de la facultad y sin embargo aporta ¿por qué aporta? y el aporte de las ciencias básicas en esto es fundamental fíjense acá hablamos del aporte de las ciencias básicas porque comienzan ya a decir cómo se resuelve un problema un problema específico sobre un tema específico porque a su vez nosotros en nuestro plan de estudios a la gente de análisis matemático le decimos oiga mire señor profesor de análisis usted tiene que dar límite tiene que dar derivada tiene que dar integral o sea le estamos no le estamos diciendo da lo que vos quieras le estamos dando ahora muy bien ese profesor va a dar un problema cómo se formula un problema de derivada no es que se va a elegir un modelo matemático cómo se resuelve un problema de derivada o de integrales cuáles son los datos de entrada cuáles son los datos de salida que tiene que obtener es decir fíjense ya nos estamos planteando formulación y resolución de problemas no identificación por supuesto y sobre aprender métodos sobre un tema específico ni que hablar de física ni que hablar de química incluso cuando se hace laboratorio muchas veces ya sé el alumno le podemos hacer hacer que lo que ve en la teoría de qué manera o en el práctico en aula de qué manera se valida experimentalmente en el laboratorio entonces fíjense que ahí puede estar un primer nivel de dominio resolver problemas y resolver y formular y resolver problemas aplicando los métodos aprendidos y en el medio tecnologías básicas las últimas o las primeras tecnologías aplicadas las tecnologías aplicadas qué sé yo hablemos de 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 por dar un ejemplo instalaciones eléctricas de ingeniería electromecánica o de o de ingeniería eléctrica también hay que enseñar también hay temas pero ya los problemas son más abiertos mire hay que resolver el la iluminación de este espacio para eso usted tiene que aplicar esta norma para qué va a ser utilizado el espacio vaya a buscar fíjese qué luminaria le conviene poner qué artefacto le conviene poner no es algo totalmente abierto porque digo no se identifica digo el problema es está cerrado de alguna manera es vamos a calcular la iluminación de este espacio pero ya no está el nombre la variable no es cierto como le ponemos el problema de física y qué resultado obtener entonces digo ahí por ejemplo una competencia identificar los tres niveles de dominio trabajo en equipo para hablar de una de competencias sociales, políticas y actitudinales en las materias básicas que se hace trabajo en equipo el profesor marca la pauta paso a paso de lo que hace el equipo y quién es el responsable de cada actividad etcétera segundo nivel de dominio ya el profesor dice armen un equipo estas son las pautas de trabajo ármenme un Gant para decirlo en términos rápidos de cómo van a trabajar cada una de las actividades quién va a ser responsable de cada una porque después lo voy a evaluar el tercer nivel de dominio podría ser la PPS o el trabajo final que es totalmente abierto el estudiante tiene que armar todo tiene que ver con quién trabajar la problemática es totalmente abierta entonces un tema clave en esto estas definiciones pueden ser de lo más variado y está escrito a propósito el estándar cuando hicimos la propuesta del libro rojo para que nadie diga cómo se tiene el estándar no dice cómo se tiene que hacer eso lo debería definir cada facultad en el marco de su proyecto académico si por supuesto el final porque tenemos que asegurar competencias de egreso ahora lo que yo digo que cada facultad defina estos tres niveles de manera cualitativa es decir explicado y después cada profesor dirá yo aporto o no aporto ¿por qué? para que el par lo valide porque si no si yo fuera par y voy a ir con la lógica que definimos en mi facultad y no va a ser quizá no voy a poder validarlo adecuadamente frente a una lógica de trabajo distinta entonces piensen niveles de dominio que haya un aporte gradual que sea este incremental por supuesto el nivel de complejidad en cada una de las competencias de hecho en mi facultad algunas competencias definimos dos niveles nada más no tres niveles y después le pondremos ya vamos a ver como lo cargamos en Conea Global posiblemente pongamos medio y alto o algo por el estilo pero ¿por qué? porque ustedes cuando le dicen al evaluador esto está definido bajo esta definición conceptual el evaluador debería tener la obligación de no dar su opinión sino validar que realmente se esté cumpliendo el estándar pero no sé si queda claro este ejemplo muy rápido que di de los niveles y la conveniencia de definirlo para cada una de nuestras carreras nosotros aquí logramos un acuerdo y lo definimos común los niveles de dominio para todas las carreras de ingeniería de la facultad muy buen aporte Daniel este que estás haciendo y básicamente si lo interpreto bien lo que estás marcando es que no nos quedemos solamente con una matriz que diga alto medio o bajo sino que le digamos también a nuestra institución y a los separadores y evaluadores por tanto qué es lo que entendemos como alto qué es lo que entendemos como medio y qué es lo que entendemos como bajo para cada uno de las competencias con lo cual entonces es mucho más claro también en qué medida nosotros estamos haciendo o no actividades que responden a ese nivel o sea que me parece un aporte muy muy interesante ¿no? porque ese alto medio o bajo si no nos dice nada tal cual y el evaluador va a poner su lógica que no necesariamente la lógica que trabaja la facultad a la cual está evaluando y precisamente digo conceptualmente dejamos que esa lógica a nivel de estándar la defina cada facultad bien Ana, Luis ¿algo más? ¿tenemos? no básicamente un agradecimiento particular a Daniel por tu exposición podrás encontrar en el chat todos los saludos y gracias de las colegas de la claridad de tu exposición de siempre tu acompañamiento a todas las facultades de tu compromiso con la institución así que bueno también personalmente institucionalmente te conozco hace muchos años así que te agradecemos con Chelly con Luis todo el aporte que has hecho para hacer el cierre de estas jornadas como verás hay una preocupación genuina y muy extendida en todo nuestro sistema universitario en las facultades de ingeniería por este proceso por las particularidades queremos no solamente que les vaya bien a todas las facultades sino que realmente todo lo que se hace se haga con conciencia estás haciendo una relación muy interesante entre los estándares anteriores y los actuales este juego entre plan viejo y plan nuevo así que bueno desde mi parte agradecerte una vez más y por supuesto Chelly si querés tener un cierre de todas estas tres jornadas que hemos vivido con los colegas de las facultades de ingeniería y bueno en primer lugar por supuesto muchas gracias Daniel como siempre la verdad que siempre un gusto escucharte y siempre aprendiendo gracias Ana Luis Anita Mercedes por estar acompañando y trabajando a la par en todo este desarrollo de estas tres jornadas creo que el saldo es muy positivo se ve en la participación lo hemos visto en los comentarios en los chats sinceramente me siento contenta de la participación creo que hemos aprendido todas y todos en estas tres jornadas un montón y quedamos también abiertos a que esto pueda con nuevos formatos con lo que vamos viendo vayamos palpando con FEDI que se vaya necesitando generar nuevas jornadas aparecen varias puntas aquí de cosas que podríamos discutir más y profundizar más hacia adelante en ese sentido creo que el camino está abierto y me parece que desde la comisión de enseñanza estamos contentos estamos contentas y contentos estamos satisfechas satisfechos del resultado de estas jornadas esto se ve también en el chat así que bueno damos por cerrado con esta charla de Daniel tan rica y tan abierta y tan que nos ha hecho reflexionar un montón damos por cerrada estas jornadas breves muy participativas pero también muy densas creo yo y que nos trajeron muchos aportes no sé Anita si querés finalmente decir dónde está todo este material que era una gran pregunta una gran pregunta perfecto bueno gracias a todos y a todas recuerden que van a poder ver la grabación dentro del canal de YouTube ahí le estamos compartiendo también todos los links de todas las redes y de la página que también van a encontrar no solamente la grabación de todos los encuentros sino también una nota y además van a tener las presentaciones ahí para que ustedes puedan tener acceso gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado muchísimas gracias Daniel también por tu exposición del día de hoy y por supuesto gracias Mercedes Graciela y Ana como siempre por haber llevado adelante estas tres jornadas que hemos disfrutado entre todos y todas que tengan por supuesto una excelente tarde y nos encontramos seguramente en la próxima muchísimas gracias chau